Este reclamo consiste en que acá quiere venir a tomar servicio de una empresa nueva, que es Daga LSA, y nosotros no vamos a permitir que tome servicio porque no quiere respetar la antigüedad de los trabajadores. Nosotros, gracias a nuestro secretario general, que es Sergio Cittipaldi, de dos años a la fecha, se viene respetando las antigüedades de toda la gente en todos los traspasos. Entonces, mientras no haya una solución de eso, la empresa acá no va a prestar servicio, o mejor dicho, no va a tomar servicio. Esta nueva empresa que se ha hecho cargo ya a partir del 1 de junio, digo, es una empresa que presta servicio en toda la EPEC, en todo el territorio de la provincia de Córdoba, o solamente en esta zona del territorio? No, 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 tiene varios lugares. Tiene el Surgente, San Francisco, Buchardo, General de Valle. Hoy ha tomado Belville, Noé Tinger y... Bueno, no me va a decir... Noé Tinger y Morrison. Esos tres lugares ha tomado hoy. Pero esta empresa se ha puesto en una postura de no querer respetar la antigüedad de la gente y bueno, ahora nosotros queremos que respete la antigüedad de todos los trabajadores. La empresa más o menos tiene unos 30 trabajadores en la EPEC trabajando y no les quiere respetar a ninguno la antigüedad. Si tengamos una solución y una respuesta, nosotros no vamos a dejar de reclamar acá, frente de EPEC. Bueno, mantuvieron una reunión con el delegado del EPEC. ¿Qué les pidió concretamente? Que dejemos salir a trabajar a la gente. Les dijimos que no vamos a dejar salir a trabajar a nadie hasta que no tengamos una respuesta concreta de la empresa que va a respetar la antigüedad como corresponde y se sienten en el Ministerio de Trabajo con nosotros a diálogo. ¿Qué pasa con la gente que quiera realizar algún tipo de trámite? ¿Lo puede hacer sin ningún tipo de inconvenientes? Sí, sí. Acá no va a haber problema con el tema de los trámites, pero las camionetas, todo, las vamos a bloquear la salida.